De México, la melodía, el triste. Canta José José. Canta Dios, cuando nos adoramos mal, que la vida migró, pero sigue brillando el final, triste. Canta Dios, cuando nos adoramos mal, que la vida migró, pero sigue brillando el final. Canta Dios, cuando nos adoramos mal, que la vida migró, pero sigue brillando el final. Canta Dios, cuando nos adoramos mal, que la vida migró, pero sigue brillando el final. Canta Dios, cuando nos adoramos mal, que la vida migró, pero sigue brillando el final. Dice, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. Canta Dios, cuando nos adoramos mal, que la vida migró, pero sigue brillando el final. Canta Dios, cuando nos adoramos mal, que la vida migró, pero sigue brillando el final. Canta Dios, cuando nos adoramos mal, que la vida migró, pero sigue brillando el final. Canta Dios, cuando nos adoramos mal, que la vida migró, pero sigue brillando el final. Canta Dios, cuando nos adoramos mal, que la vida migró, pero sigue brillando el final. Gracias.